La tarde combinó moda, festejo y servicio de té con Delicatezen, porque Rafinata cumplió tres años de existencia en nuestro medio y festejó con amigas y clientes. Hola, muy contenta, feliz, como verás, con tantas amigas, amigas clientas de Mabel, que yo a pesar de ser amiga de Mabel, es una gran persona y, bueno, estamos festejando tres años de Rafinata. Pero Mabel no solo festeja con sus amigas clientas de tres años, sino de muchos años antes, porque, como sabrás, ella está en el rubro de la moda hace más de 20 años. Una experta total. Experta total. Y lo que te quiero aclarar, a raíz de tu pregunta, es que justamente el lema de Rafinata es talles reales y asesoramiento personalizado. Uno llega acá y siempre te encuentra en el estilo, lo que mejor te queda. Claro, fíjate vos que al tener talles reales, el target de edad se amplía, porque pueden venir chicas de 14, 15 años hasta señoras de 80 y encontrar lo que les gusta. Y el asesoramiento personalizado, porque Mabel, a la vez que vende modas, ropa que está en el mundo de la moda hace tantos años, se especializó en producción de modas. Entonces, si vos venís con una vaga idea, ella te la completa o te la mejora. Y hoy con percheros de oportunidades, para que todas puedan disfrutar y llevarse algo. Exactamente. Percheros realmente, vos verás, desde 100 pesos, ropa de última moda, siguiendo el estilo y haciendo honor al nombre del local. Raffinata, que en italiano significa refinamiento. Vos lo acompañaste con un servicio de té, organizaste algo muy lindo además. Sí, queríamos algo personalizado, algo como en casa, como una tarde de amigas. O sea, un té de amigas para pasarla bien, para reírnos un rato, para probarnos cosas lindas y para aprovechar no solo las ofertas, sino toda la ropa, porque la verdad que tiene unos precios bastantes accesibles, una línea de pagos con grandes facilidades. Y bueno, la ropa que encontrás acá es ropa casual, urbana, de cóctel, de noche, que en tu programa justamente cada sábado con repetición los días domingo por multicanal mostrás la ropa donde Mabel Bernández, que es la dueña, junto con Lunita y las otras chicas que te atienden acá y te reciben también, mostrás sábado, sábado te repito, la ropa de Raffinata. Patricia, gracias. No, gracias a ustedes por estar acá y por acompañarnos en esta tarde tan pero tan linda.